Ok, vamos a ver el euro, que a ver si todos aprovecharon el euro esta mañana, todos los usuarios de Dots Perfecta señal, recuerden que lo primero que buscamos es separación entre los promedios móviles de corto plazo con los promedios móviles de largo plazo, que estos son de largo, estos son de corto plazo que lo pueden ver fácil con la línea María y la morada quieres ver separación, lo segundo, quieres ver el ángulo y el ángulo piénsalo como un reloj entre 4 y 6 ok, aquí serían las 3 de la tarde, aquí sería el mediodía que los promedios estén en este ángulo, y ahí teníamos perfecto ángulo de ahí queremos confirmar con la temporalidad mayor que si estamos viendo en 15 minutos, vamos al de 30 y que esté haciendo la misma cosa, también que el precio esté abajo los promedios móviles, estamos buscando un trade a la baja así que se cumplieron todos los filtros que tienes que buscar y ahí pusimos el trade, entras a donde dice sell, el sistema te va a decir exacto y las dos metas, la primera meta y la segunda meta así que esta mañana sacaron bien bonito pueden ver ahí 33 pips y 53 pips que si están operando con un lote pequeño estamos hablando de 33 dólares y 53 casi 80 dólares si operaron con dos lotes o si están operando con un lote standard si estás hablando de 330 y 530 estamos hablando casi 800 dólares de ganancia con estos trades así que este fue el perfecto setup y eso es lo que tienes que buscar todas las mañanas buscas un trade a la mañana y ya tienes bien bonito día y lo pones aquí en la sesión de New York y puedes hacerlo 8 de la mañana cuando abre New York que sería 6 Centroamérica 8 horas Miami y también lo puedes hacer en la sesión de la tarde y la sesión de New York buscando que se cumpla lees los guppies primero y de ahí pones los trades exactamente como te da el sistema en el lugar de entrar y en un lugar de salir que eso es lo que me fascina de este sistema crea una disciplina estoy viendo estudiantes nuevos que nunca han operado Forex teniendo éxito ok así que éxitos y nos vemos